Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos todos. Quiero agradecer a la doctora Lourdes Yáñez Gutiérrez, que en un momentito más nos va a alcanzar en esta transmisión, de un programa más de la Biblioteca Científica del Ciudadano, patrocinada por el gobierno del estado de Hidalgo, donde tratamos muchos temas que tienen que ver con el libro, con la comunicación, con la divulgación de la ciencia, y temas muy, muy importantes, pero también, para nuestros emprendedores que nos hacen el favor de oírnos. El día de hoy le quiero dar la bienvenida al doctor Eduardo Gómez González, a la maestra de Yanira Aragón, y a Carolina Candedo, y pedirles que, por favor, nos hagan el favor de presentarla para saber quién es la invitada del día de hoy. Muchas gracias y bienvenidos todos. Gracias, muy amables, pues qué tarde tan especial tenemos en esta ocasión. Dos invitadas, aparte de tener el conocimiento pleno de lo que manejan por conducto de su síntesis curricular. Tenemos el gusto ya de conocerla y socia del consejo de consultores y capacitadores del noroeste, por segunda ocasión, está con nosotros la maestra, en calidad de Yanira Aragón, que... Tiene como uno de sus más fuertes perfiles académicos, el tema de la consultoría de marketing digital. Tiene, además, el tema del emprendedor para las pequeñas y medianas empresas. Ha desarrollado, obviamente, a nivel nacional e internacional, temas que tienen que ver con las estrategias digitales para generar prospectos calificados. La estrategia de comunicación por medio de redes sociales, estrategias para convertir a clientes potenciales en ventas y estrategias de campañas de publicidad pagadas y orgánicas. Ella tiene una agencia de marketing digital independiente que tiene varios clientes bastante satisfechos, entre ellos Jafra, los gallos tu distribuidora, Amor Infinito, y LANG, que es una escuela de idiomas para profesionistas y empresarios. Y, bueno, pues, ha estado ella en su profesión ejerciendo como gerente de operaciones en Pascal Technology México, como líder mundial en la agricultura protegida, en Netafim México también, como líder mundial en soluciones de riego, como gerente de calidad, y plane manager en planeación de proyección de ventas e inventarios, y supply chain en waterhouse submanager en planeación logística, almacén y compras en sociedad desempeñado, y customer service coordinator de servicio a cliente interno y externo, reporteo a venta y operaciones. Bien, pues, damos la bienvenida a nuestra amiga Deyanira Aragón. ¿Cómo estás, Deyanira? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Eduardo. Muy, muy contenta de estar aquí otra vez. Me siento muy afortunada de poder estar con ustedes nuevamente, y, pues, poder traer o agregar valor y dar de, pues, de lo que podamos dar a todas las personas que nos están escuchando, y, pues, gracias, gracias por la introducción tan bonita, y muchas gracias. Al contrario, ya, mi estimado doctor, este, José Roque, ya la sentimos de casa aquí a Deyanira, ¿no? Ya, yo espero que acepte la invitación de estar, perdón, permanentemente con nosotros, porque todos los temas que trata ella son de mucho interés para nuestro auditorio, y me parece que van a ser soluciones muy fáciles para todos ellos. Así es de que estás en tu casa, Deyanira, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Y, bueno, para hacerla sentir también igual, porque ella la invitó, nos hizo el enorme honor de invitar a la coach Carolina Candedo Bertrán. Ella es maestra en ciencias, pero su profesión, ingeniería química, especialidad en alimentos de la Universidad de La Salle. Es maestra en ciencias, en tecnología de los alimentos y estadística de la Universidad Iberoamericana. Ha trabajado en investigación biomédica, en CMN, siglo XXI, en aseguramiento de calidad de marcas privadas de Walmart. Qué importante, qué importante este tema, porque yo creo que es la cerecita del pastel ahí, entre tanta actividad que ha tenido en su profesión. Ha trabajado en responsabilidades gerenciales en aseguramiento de calidad y desarrollo de proveedores de marcas privadas en más de 400 empresas. Es coach de negocio certificado por Action Coach desde el 2007. También ejerce como Head Coach del Club Empresarial de Servicios y Entrenamiento desde el 2009. Es coach ejecutivo y de negocio certificado por ADEA Coaching. ¿Así se pronuncia, Carolina? Sí, IDEA Coaching, sí. IDEA, ok. Y ha avalado por BIDINK, PERFORM, en Reino Unido. Y cuenta con un diplomado en brandismo en el 2019, en plena pandemia, que Bárbaro no dejó de estudiar. Y tiene un programa de DINKING INTERESTOR de Bob Proctor en el 2020. Pues, también tiene varios entrenamientos en Speaking International actualmente, con más de 25 años de experiencia laboral. Es coach corporativo en empresas como Nissan, Renault, Infinity, Comex, Ansen, Greenlander, entre otras. Es analista de comportamiento humano certificada, creadora de más 72 talleres orientados al crecimiento de las empresas y de los empresarios y directivos. Locuturo, el programa de radio de emprendedor a empresario. Mira, somos colegas. Yo creo que se trabó el doctor, ¿verdad, José? No sé si usted lo puede escuchar. Sí, algo le pasó. Es que ha estado fallando mucho el internet. Y en algunas horas, como que hay horas pico. Entonces, vamos a esperar que se conecte, para que siga presentando a nuestra amiga Carolina Candedo. Pero mientras, quisiera ver si... Adelante, doctor. Sí, gracias. Qué gusto saber de ti, Carolina. Qué gusto saber de ti. ¿Cómo te sientes esta tarde? Bien, muchísimas gracias. Muy honrada de que me hayan invitado a participar el día de hoy. Y un placer poderlos conocer. Bueno, pues estamos en... Para quienes nos siguen en Facebook Live y en vivo por Zoom, somos parte del Consejo Internacional de Responsabilidad Social para la Sustentabilidad, una asociación civil que ya estamos llegando a los 20 años de habernos creado, nuestra líder internacional, la doctora María Lourdes Yanis Gutiérrez. Un momento más se va a incorporar con nosotros. Ella se encuentra haciendo una gestión en la Ciudad de México. Bueno, pues mi estimado doctor José Roque, usted nos dice cuál sería la pauta esta tarde. Yo tengo aquí algunas preguntas. No sé, me daría mucho gusto cederle la palabra. Gracias, doctor. Pues yo creo que vamos adelante con las preguntas y a ver si también Deyanira nos puede ayudar un poco con esta entrevista, nuestra invitada del día de hoy. Digo, las dos son invitadas, pero Deyanira ya es casi de casa. Vamos a procurar que ella sea de casa, también Carolina. Pero vamos a empezar con estas preguntas para que nuestro auditorio vea cuáles son las soluciones que se pueden dar a su emprendimiento a través del coaching, a través de la certificación de procesos, a través de todas estas herramientas que facilitan más su trabajo y que permiten obviamente lograr más ventas, lograr mejor posicionamiento y entender mejor sus negocios. Así es de que adelante, doctor, o adelante Deyanira, por favor. ¿Quieres que empiece yo? Por favor, primero las damas. Muy bien, excelente. Es que no nos pusimos de acuerdo, pero no pasa nada. Pues bueno, como pudieron ver, Caro tiene un excelente currículum y tiene mucha experiencia, sobre todo en coaching empresarial. Y me gustaría, Caro, que si nos puedes decir en forma general cuáles son los factores claves para que haya éxito empresarial. Pero pensando un poquito en el emprendimiento, ¿cuáles serían esos factores claves que tú crees que un emprendedor necesita para no fallar, para seguir adelante, para no perder el ritmo y posteriormente tener un emprendimiento exitoso? Gracias, Deya. Yo pensaría, lo primero que yo he visto que es así súper, súper importante, es la mentalidad de la persona que está emprendiendo el negocio. Esa se me hace básica, porque normalmente cuando emprendemos un negocio creemos que va a ser súper fácil y normalmente las personas que deciden emprender un negocio pueden haber enemis razones por la cual lo hacen, ¿no? Pero yo me he encontrado a lo largo del tiempo que una es porque siempre han tenido como ese gusanito de emprender, otra es que de repente nos podemos quedar sin trabajo y necesitamos una fuente de ingresos. Pero sin importar cuál sea, digamos, que la razón por la cual emprendemos un negocio, yo creo que tener una mentalidad empresarial es súper importante. ¿Por qué? Porque normalmente cuando la gente sale de un trabajo y emprende, que esa es la mayoría de los casos, pues venimos de alguien que nos dice, pues, ¿qué horario tenemos que tener? ¿Cuáles son nuestras actividades? ¿Cuáles son nuestras funciones? Y cuando emprendemos un negocio, pues resulta que al principio, pues yo tengo que hacer, sobre todo la mayoría de los emprendedores en México y en América Latina, ¿no? Resulta que cuando emprendo, pues yo tengo que hacer ahora todo. Tengo que cobrar, tengo que vender, tengo que atender, tengo que, si opero algo, si tengo un taller mecánico, pues también tengo que obviamente operar. A veces no empezamos con un gran capital. Entonces, la mentalidad correcta es súper importante y la mentalidad que normalmente yo veo que hace que un emprendedor salga adelante es que invierta en sí mismo, que invierta en entrenarse en todas aquellas áreas que no es fuerte, que no, que a veces no sabemos porque nadie nos enseña a administrar un negocio, nadie nos enseña de contabilidad, nadie nos enseña de finanzas, nadie nos enseña a vender. Entonces, esa es la parte básica, yo veo medular, de un emprendedor, ¿no? Que tenga esa mentalidad de salir adelante, de querer invertir en sí mismo para irse entrenando en las diferentes áreas. También que conforme vaya creciendo su negocio, pues tenga la mentalidad de ir reclutando a las personas correctas, porque algo que también veo muy frecuentemente es que contratamos al primo del amigo del vecino o de que alguien me recomendó. No sé nada de reclutamiento como emprendedor, pero tampoco me asesoro de personas que sepan cómo reclutar de manera correcta. Entonces, pues resulta que contrato al primo del amigo y pues no era la persona correcta, no tiene las habilidades. Entonces, se vuelve un círculo vicioso que contrato al que no era, pierdo un montón de tiempo, pierdo dinero por estarle pagando el sueldo a alguien que no está capacitado y luego al final, pues digo, ah, pues es que no encuentro a nadie que quiera trabajar conmigo, no encuentro a las personas correctas y la realidad es que muchas veces no queremos invertir en pagarle un mejor sueldo a las personas que pudieran trabajar conmigo. Y yo hay un círculo del negocio que me gusta explicar, es que muchos emprendedores creen que cuando ya tengan muchas ventas, van a poder contratar al equipo correcto, ya que tengan el equipo correcto, ya van a tener un gran negocio. Y la realidad es que es al revés. Yo tengo que tener un gran equipo primero, ese gran equipo me va a generar grandes ventas y conforme vaya teniendo las grandes ventas, pues mi negocio va a crecer. Y otro tercer punto que veo importante es que haya planeación. Porque si no hay planeación, digo, yo a lo mejor por mi formación siempre quiero tener como un método, quiero... La realidad es que muchas veces como emprendedores somos bastante empíricos o bastante silvestres, de repente le digo yo, en el sentido de que no nos preparamos, no hacemos cosas. Entonces, otra parte importante es que haya planeación. Yo creo que ese también es básico. Y a veces creemos que la planeación es para las grandes empresas, pero yo puedo planear a mediano plazo, a corto plazo y a largo plazo. Y eso también es súper importante porque eso me va a identificar cuáles son mis áreas de oportunidad, qué tengo que hacer, qué presupuesto cuento actualmente, qué presupuesto necesito a futuro para que mi negocio crezca. Entonces, así a grosso modo son las tres claves que yo te diría. Que es mentalidad correcta, el que invertamos desde el inicio a nuestro nivel, obviamente, en las personas correctas, en capacitarme a mí como dueño de negocio. Y el tercero, la planeación estratégica. Y la planeación estratégica pues ya abarca todas las áreas y eso le va a dar pues que sea duplicable lo que estoy haciendo, que sea medible. Yo tengo una regla que es probar y medir. Es hoy prueba lo que estás haciendo, mide qué resultados estás teniendo y con más en eso haz ajustes. Y a veces cuando emprendemos esta máxima de probar y medir nos la saltamos porque creo que solamente es para los grandes o para los que tienen muchos conocimientos. Y la realidad es que cualquiera en el nivel que está puede probar y medir pues cuántos prospectos tiene, cuántas ventas está teniendo, cuál es su margen, qué resultados está teniendo, cuántas quejas está teniendo en su negocio y cada quien con más en su experiencia pues irá viendo cuáles son las métricas o los indicadores correctos para ir ajustando en su negocio lo que tenga que ajustar. Y ya lo demás viene solito. Cuando hay planeación estratégica, las ventas vienen solitas porque ya las planeaste, el crecimiento de tu empresa también viene solito porque ya lo planeaste, las operaciones también, el servicio al cliente, el crecimiento. Algo que he visto es que de repente alguien pone un excelente negocio, como decimos en México, es un negocio que pega, empieza a crecer, 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 pero si no hay planeación estratégica podemos perder el control. Entonces esas serían las tres. Digo, obviamente hay más, pero yo creo que esas son las tres más importantes que yo a lo largo de más de 25 años de experiencia creo que es lo más importante para tener un buen resultado. Pues complementando lo que muy, muy puntualmente nos menciona la maestra Carolina, la planeación muchas veces, inclusive los, 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 los micros por ser muy epícicos a la hora de la toma, a la toma de decisiones, no tiene dos herramientas bien importantes, ¿no? Flujo de efectivo pronosticado, no lo conocen. Es más, puede pasar toda su vida y no hay un flujo de efectivo pronosticado. Este, esperan que el contador se los haga y el contador anda emboletado con los impuestos. Aquí quiero puntualizar algo aquí importante, ¿no? Y hay el segundo elemento de lo que menciona, oye, ¿cómo administro? ¿No? Y necesito cursos de capacitación para que me enseñen cómo capacitarme, ¿no? ¿Cómo administrar, perdón? Me llamó la atención un, un apunte de una, una pregunta que nos hacen. Dice, ¿cómo le hacemos para disminuir el alto porcentaje de las muertes que están apuntados en un estudio del, del, del financiero que dice que cuánto duran los pequeños negocios y por qué? Y, y lo que me llamó la atención fue es que estos estudios señalan que entre el setenta y ochenta por ciento de los pequeños negocios duran menos de una década. O sea, veinte por ciento sobreviven. ¿Cuál sería la diferencia entre los que sí sobreviven y los que, y los que mueren? Esa es una pregunta bien, bien interesante. Quien guste contestarla. Pues yo, brevemente, creo que, ¿cuál es la diferencia entre los que siguen y los que mueren? Bien, pienso que los puntos que dio Caro fueron muy, muy importantes, ¿no? La parte de mentalidad, el saber, el tener la certeza de que nuestro producto o servicio es algo bueno y va a, a estar en el futuro, pero no solo tener la mentalidad, sino también tomar acción hacia ello, ¿no? Y, y no tomar acción como, pues, como Dios nos va a entender, sino más bien con esta planeación y con esta estrategia. Creo que muchas veces existen los fracasos, me quiero ir un poquito a la parte más como humana, es que muchas veces nos enfocamos en los errores en lugar de en los éxitos. Vamos emprendiendo, tenemos un error, tenemos una equivocación o algo no salió como nosotros esperábamos y entonces creemos que es el, como el, la, como lo que el futuro nos espera, lo que nos, lo que el futuro nos va a dar, o sea, otro fracaso, otro error. Sin embargo, no tenemos ese pensamiento de decir, bueno, esta es una experiencia, voy a aprender de esto, lo voy a analizar y voy a corregir y voy a continuar. Así como decía un ahorita, vamos a hacer una prueba y error y revisarlo, también es importante que paremos, porque a veces no podemos parar, ¿no? O sea, el emprendedor no puede parar porque, como dicen, es el que, es el que compra, es el que vende, es el que hace las llamadas, es el que compra los insumos, es el que hace los mandados y, y etcétera. Entonces, no puede parar de tal forma de hacer una estrategia, pero aparte de hacer una estrategia, ver cuáles son los errores que se cometieron o cuáles son las áreas de oportunidad. Entonces, vas operando, 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 operando y no tienes el tiempo ni el espacio para poder corregir. Entonces, es imposible creer que de un día para otro vamos a tener el éxito que ya tiene alguien que tiene cinco años, que tiene diez años. Entonces, mucha paciencia, pero a la vez también mucha, mucha corrección de errores y mucho, mucho mejorar la parte empresarial y la parte personal. Yo creo que siempre es importante saber que no podemos separarnos, no podemos separar nuestra persona de nuestro emprendimiento, ¿no? El emprendimiento es una extensión de nosotros y si nosotros andamos mal, entonces, pues ya no, ya no hacemos nada, ¿no? O sea, a veces se escucha es que no tenía ganas de hacer la llamada, es que no tenía ganas de ir a comprar mis insumos. Sí, o sea, si vamos a esperar a que nos den ganas, entonces, pues no vamos a hacer nada, ¿verdad? Y creo que esto es muy importante y a veces no se toma en cuenta que nos enfocamos en lo que nos salió mal pero no estamos viendo todos los aciertos que tenemos porque también es bueno aplaudirnos así como que hay que parar para ver en qué nos equivocamos y corregir, también hay que parar para ver qué estamos haciendo bien y si ya lo estamos haciendo bien, entonces ahora sí multiplicar eso que estamos haciendo bien para tener más ganancias, ¿no? y creo que es eso, porque no hay alguien que te esté echando porras de atrás y generalmente no te están echando porras, generalmente tienes un círculo de personas que pueden ser tus amigos o tus familiares que tienen miedo de que fracases y te están diciendo cuidado, no te vayas por ahí, no gastes tanto, cuida la inversión, y no quieren que nos equivoquemos entonces no hay un apoyo como tal sino más bien hay una sensación de no te vayas a caer, mejor no lo hagas, ¿no? o sea, casi siempre la, bueno, no casi siempre pero muchas veces el consejo de un amigo familiar es ¿para qué lo haces? o sea, vas a perder, entonces también es importante saber que muchas veces el camino de un emprendedor es medio, solo, medio, medio, porque no tiene que ser solo, ¿no? Puedes acercarte a personas que ya estén teniendo los resultados que tú quieres tener o puedes acercarte a personas que estén en ese mismo camino que tú y juntos pueden hacer una sociedad o se pueden motivar o simplemente puedes buscar algún mentor que te ayude a hacerlo mejor de lo que tú considerarías poder hacerlo porque hacer las cosas en papel es muy fácil por ejemplo es muy fácil a lo mejor criticar la estrategia comercial de una empresa desde aquí desde mi silla desde donde yo estoy sentada y no me estoy moviendo pero a la hora de yo ejecutar mi estrategia la que yo estoy haciendo la que yo estoy haciendo para mi negocio realmente la estoy haciendo como dije aquí le estoy entregando resultados a mí misma pero me doy permisitos entonces toda esta parte de no enfocarte en los errores sino en los éxitos y saber cómo automotivarnos creo que es uno de los puntos importantes que todo emprendedor tiene que tomar en cuenta y muchas veces lo dejamos a un lado porque nos vamos y también se necesita la estrategia la estructura los números las definiciones la investigación de mercado todo eso se necesita y está bien pero también cómo cómo vamos a sostener un emprendimiento si nosotros mismos no estamos no estamos arriba no estamos con esa motivación o simplemente aunque no estemos motivados seguir haciendo las cosas oye de Yanira me recordaste una frase que dijo Bill Gates creo que se nos está nos está faltando un elemento en este análisis Bill Gates cofundador de Microsoft dijo tus clientes más infelices son tu fuente de aprendizaje más grande y la pregunta es ¿cuándo escuchamos a los clientes? ¿cuántos mecanismos usamos para escuchar a los clientes? ¿cómo vamos? o a lo mejor estoy iniciando mi emprendimiento desde lo que yo creo que me gusta a mí y a todos los demás les va a gustar ¿qué nos opinaría ahí Carolina? darle la vuelta a este tema desde la escucha de los clientes decirnos irnos a la demanda no a la oferta ¿qué nos platicarías de eso Carolina? por favor yo yo sí creo estoy convencida que a veces tenemos miedo de que nuestros clientes nos digan que algo no les está gustando entonces como decía de ella que se me hizo súper importante esa parte de actitud de saber que estamos de reconocer nuestros errores pero también de nuestros aciertos entonces el tema es que a muchas veces asocio eh quiero encontrar la palabra correcta asocio la queja a mi persona como emprendedor como dueño de negocio tomamos personal ¿no? y tomo personal exactamente entonces a mí hay un libro que me gusta mucho que se llama es una queja es un favor que justamente va en ese sentido de poder identificar las molestias de nuestros clientes y realmente eh es muchísimo más barato o o o el nivel de inversión es muchísimo menos el tener mecanismos para saber la satisfacción de nuestros clientes que hacer encuestas de mercado o investigaciones de mercado entonces eh como emprendedores perdamosle de entrada primero el miedo a esas equivocaciones esas fallas que todos podemos tener y veámoslo como un mecanismo de crecimiento de mejora continua ese sería el primer punto dos verdad primero cambiar mi mentalidad y aceptar que una queja me ayuda muchísimo a cambiar malo cuando no tenemos clientes que se quejan y que a lo mejor tienen una molestia y ni siquiera la informan ahí yo si me preocuparía porque son clientes que se van no te van a decir cuál es la molestia y ya los perdemos entonces primero perdamos oye Carolina mande oye Carolina me disculpa que te hago un paréntesis ahí no porque me recordaste esto es lo que le llaman la famosa venganza silenciosa del cliente verdad se va bien y satisfecho no regresa no te dice nada pero te empieza a hablar mal de ti mínimo con 300 personas yo ya ya no te recomienda perdón continúa por favor Carolina muy interesante tu punto y bueno primero perdamosle el miedo y luego ya que tengo que eso no es personal que es algo que me va a ayudar a mejorar pues establece mecanismos para que descubras qué está pasando con tus clientes puedes hacer encuestas de satisfacción en el momento puedes hacer llamadas de seguimiento posteriores a la venta porque hablando un poquito de estadística que es la que decían al principio que el 80% de los negocios se pierde y no llega a los 10 años también hay una estadística que dice que el 68% de nuestros clientes nos dejan porque no se sienten atendidos entonces muchos clientes nos compran ellos sienten que les vendimos y que no nos volvemos a acordar de ellos entonces si en un seguimiento posterior de que ya me ya me compró algo ya le vendí le llamo a ver qué retos está teniendo con lo que ya le haya vendido lo que sea cómo se está sintiendo qué le pareció el producto o el servicio qué mejoras le haría eso me va a dar a mí como emprendedor muchísima luz de qué está gustando no lo dejo a mi criterio qué está gustando pero también qué no está gustando y también qué mejoras le haría a esa persona mi producto o mi servicio entonces pues eso nos va a ayudar a identificar cuáles son las áreas de oportunidad que tengo como negocio lo que decía de ella que se me hizo también muy importante es que tenemos que tener como emprendedores tiempo estratégico y no solamente operativo si voy a estar soy el que compra el que paga el que atiende el que recibe el que va a la central de abasto si tengo un restaurante o lo que sea tengo que tener tiempo estratégico todos los días sentarme a ver cuáles son mis números hablando de quejas pues cuántos clientes tenía si estoy perdiendo clientes si están regresando entonces yo puedo establecer indicadores para saber si mi producto mi servicio está gustando además de las encuestas de satisfacción en la venta y también postventa y también puedo tener encuestas en la preventa qué es lo que busca mi cliente qué es lo que más le gusta de mi producto qué es lo que no le está gustando por qué no me compró ahí tenemos otro indicador a veces llega un cliente entra a mi tienda se sale y yo no sé ni siquiera por qué se salió y no me compró porque no me tomo el tiempo como vendedor que soy porque soy el que vende el que cobra el que paga y el que administra no me doy tiempo para pedirle sus datos para preguntarle qué fue lo que no le gustó porque en el fondo hay miedo de que me diga pues tus precios o tu producto está horrible o tu tienda lo que sea que me diga entonces si me dice que mi tienda no le gusta porque está oscura pues bien sencillo pongo luz o sea no hay hay cosas que no se necesitan mucha inversión si es porque le pareció caro pues ahí quiere decir que yo no tengo ni algo una ventaja competitiva algo que me diferencié de mi competencia entonces eso me va a permitir ya que identifiqué poner estrategias bien puntuales para que ok a la empresa el cliente no regresa pero ya no pierdo más clientes entonces de ahí hay muchas estrategias que se pueden implementar de servicio al cliente de retención de clientes de fidelización de clientes porque nos sale siete veces más caro tener un cliente nuevo o atraer un cliente nuevo que los que ya tengo pero a veces no los no los cuido a los que ya tengo entonces no se fidelizan oh muy bien vamos ahí avanzando en el tema ya llegamos a la mitad del programa ahí me gustaría que el tiempo fuera infinito verdad doctor pero bueno aquí vamos en el tema aquí nos lleva entonces a esa reflexión cuando nosotros le platicamos a los micro a los micro que tienen de uno a diez trabajadores y no están registrados ni en el SAT no tienen local todas estas encuestas todas estas encuestas nos queda que muy ampliamente nos está mencionando nuestra invitada especial del día de hoy este de Yanira yo quisiera aterrizarla con tu especialidad sirven para de alguna forma porque no tengo dinero para hacer un estudio de mercado yo como micro me servirán para apoyarme en el diseño con mi con mi con mi teléfono este celular para diseñar para desarrollar ventas en redes sociales que eso es lo que andan pidiendo todo el mundo pues mira nada más la la pregunta del millón es ¿dónde está tu cliente? ajá ¿dónde está tu cliente? porque antes o sea vamos a salirnos un poquito de las redes sociales antes ¿dónde estaban los clientes? pues en la calle ¿no? entonces donde ponías tu local tenía que ser muy estratégico para que por ahí pasaban la gente y ah mira una barrote ah mira una tienda de ropa ah mira la ferretería entonces conforme íbamos pasando descubríamos las cosas que vendían ahí pero eso todavía existe pero ahora con las redes sociales es como si tuviéramos nuestro nuestro negocio a la vista de nuestro público ideal entonces la pregunta ¿están tus clientes en las redes sociales? ¿qué negocio hoy? por ejemplo usted si quiere contésteme doctor ¿qué negocio hoy puede decir que sus clientes no están en las redes sociales? no pues o sea todos están en las redes sociales todos están por lo menos estamos estamos más estamos aquí estamos en facebook ahí está así es por ahí hay un tío tía o abuelito abuelita que no quiere entrar en las redes sociales si todavía existe pero es muy es muy poquito yo tengo un tío no voy a decir su nombre que no le gustan las redes sociales y pero tiene whatsapp whatsapp también es una red social este pero recibe recibe texto recibe imágenes recibe no manda o sea todo recibe todo recibe videos están los grupos y todo pero no mandan nada entonces nada más recibe entonces es una forma en la que él decide estar en las redes sociales pero bueno entonces si si nosotros queremos más clientes tenemos que estar donde están los clientes entonces si nuestros clientes están embelezados porque a veces nos embelezamos en las redes sociales si ahí están los clientes entonces nuestro negocio también tiene que estar en las redes sociales es crítico es muy importante que que todo negocio ya sea un negocio físico o sea los negocios físicos también tienen que estar ahí porque ahora si queremos por ejemplo si queremos comprar pan ¿qué hacemos? google pan y nos va a mostrar qué hay alrededor que compran pan vamos a un restaurante y ya vemos cuántas estrellas tienen y ya vemos y entonces la la necesidad de estar si es un lugar es un local físico la necesidad de estar en google maps por ejemplo es crítico también o si y estarlo actualizando o sea me ha tocado ir a negocios que está cerrado y aquí dice que no son las son las 8 y dice que que habría las 7 entonces actualizarlo entonces bueno para no entrarnos en detalles y dimes y diretes de qué pasa y qué no pasa si es muy importante estar en las redes sociales si es muy importante avanzar en la tecnología no importa qué negocio tengas si es físico si es virtual inclusive si vendes este productos de belleza si vendes este artículos para mascotas si vendes servicios médicos no importa lo que lo que tú me digas eso tiene que estar en las redes sociales excelente y aquí hay un una especie de comercial pudiéramos decirlo ¿no? eh estamos platicando con Carolina Candedo la maestra coach en temas de micro, pequeñas y medianas empresas y con Deyanira Aragón también maestra en calidad regresada del TEC de Monterrey en su maestría muy prestigiosa también y que creemos nosotros que este binomio de de mujeres talentosas con experiencia nos están llevando al siguiente segmento de nuestro programa eh el doctor José Roque también es un conocedor y con una vasta experiencia en el tema no solamente de emprendedores sino el tema empresarial y nos gustaría escuchar ¿qué opina sobre el tema de se acuerda usted doctor hace tiempo hablábamos del capital semilla ya tengo mi emprendimiento y ahora ¿de dónde voy a sacar el dinero para poner en marcha? recordemos que hay muchos jóvenes que están egresando con mucho talento pero ya nos están quedando aquí en México y si traen se traen un perfil que que se ocupa en Canadá porque en Canadá no hay ese perfil que está que 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 se puede desarrollar ese trabajo los jóvenes están yendo a Canadá a Europa nuestros mexicanos están migrando y aquí la pregunta es oye ¿cómo le hago para que ese capital semilla se quede si no hay crédito o si el crédito o para que te otorguen crédito pues necesitas tener las perlas de la virgen ¿qué hacemos ahí mi doctor? por favor ilustre doctor lo que usted menciona es muy importante y es creo que una de las principales razones por las que muchas de las muchos de los emprendimientos fracasan ¿por qué? porque la burocracia que está alrededor de los sistemas de crédito pues son muy onerosos y realmente no van a la par con las ganancias que puede tener un emprendedor por eso muchas veces se buscan otras alternativas ¿no? se busca generar créditos a través de alianzas a través de otro tipo de estrategias pero ese sigue siendo uno de los grandes problemas para mí es muy importante reconocer el trabajo que hace de Yanira y Carolina porque digamos en términos actuales lo que ellos llaman coaching empresarial que anteriormente era la consultoría implica esto que platicamos la vez pasada doctor la multidisciplinaridad la transdisciplinaridad y toda esta capacidad que debe tener el consultor o el coach empresarial no es lo mismo hablar del coaching ontológico del coaching personalizado donde uno se centra en la persona que tratar ya con un coaching corporativo en el cual obviamente se requiere mucha capacidad y yo aquí también quisiera pues que nos compartieran que de qué manera se puede facilitar a ustedes este trabajo qué requieren del cliente qué requieren del que están coachando porque es muy difícil que conozcamos cómo trabajan las 75 ramas industriales que están activas en nuestro país o que conozcamos todas las áreas de servicio o todas las áreas del comercio y que conozcamos si es una nano, micro, pequeña mediana, grande esto a través de la psicología a través de la motivación a través de los cuartos de guerra pues ha funcionado para estar como el Pepe Grillo aconsejando a los empresarios a los industriales a los comerciantes pero qué se requiere de ellos para que se dejen ayudar normalmente el empresario mexicano es un empresario reactivo que pues él se la sabe de todas todas nadie le va a enseñar lo que él aprendió desde chiquito lo que le enseñó su papá y entonces qué habilidades requiere el coach pero también qué requiere del cliente para que este binomio funcione yo las felicito porque seguramente su mercado de trabajo es muy amplio pero también muy reducido en cuanto al convencimiento que tienen sus clientes para dejarse ayudar entonces qué se requiere que tenga el emprendedor para que podamos ayudarle y que este binomio funcione en beneficio de ellos mismos no sé si de Yanira o Carolina podrían ayudarnos con eso bueno yo de entrada digo a lo mejor ahorita ella lo complementa de entrada algo que yo creo que es súper importante es que la persona sea coachable qué significa esto que sea una persona que se deje guiar que se deje acompañar que sea una persona que obviamente todos 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 los seres humanos cuando decimos que ya me las sé todas pues ya dejé de crecer de entrada no todos sabemos todo y tenemos que tener la humildad suficiente para reconocer que algo le está faltando a mi negocio y que necesito ayuda que que ya lo mencionó hace ratito de ella entonces ese sería como para mí súper 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 importante y dos que sea una persona que no actúe como víctima que sea responsable porque seguramente de ella también le ha pasado cuando empiezan de víctima ya que le llamo yo víctima que le echan la culpa a todos a su equipo al gobierno a las circunstancias al país no o lo que sea hay un vuelco aquí pegado no ajá menos ellos pues de entrada eso también es súper importante porque si yo yo me hago responsable como dueño de negocio que no estoy sabiendo algunas áreas porque no las tengo que saber todo nadie me lo enseñó y lo reconozco y lo admito y busco ayuda entonces esa es una persona que se va a dejar guiar si soy alguien que digo que me lo sé todo que me van a enseñar que yo ya tengo no sé cuántos años con mi negocio que también lo hemos encontrado pues esa persona de entrada no es coachable no quiere mejorar aunque diga que quiera mejorar es como decir que quiero ir al doctor voy al doctor pero me da mi lista de medicinas y empiezo ay no no es que esa mejor no porque la razón a mi tía que se la tomó le pasó no sé qué pues sí pero tú tía tenía otra cosa entonces es ilógico que pensemos que si voy al doctor no me voy a tomar la medicina o sea para todos suena ilógico que vaya yo al doctor y no me la tome pues en una consultoría o en un programa de coaching pues es lo mismo tienes que ser alguien con suficiente humildad con suficiente responsabilidad para dejarte guiar y dejarte acompañar un coach lo que hace es solamente hacer preguntas de tal manera que la persona solita encuentre sus propias respuestas no no las respuestas no se las vamos a dar nosotros pero obviamente al tener tanta experiencia y al tratar con empresas de todos los giros todos los tamaños todas las versiones nos permite tener un panorama amplio de lo que puede estar ocurriendo en esa empresa o en ese negocio aunque también va a haber veces y hay que tener también como la humildad suficiente de que si te preguntan algo pues decirle pues no no me lo sé completamente déjamelo investigo o te recomiendo a alguien por ejemplo si a mí me dicen oye marketing digital campañas de marketing bueno yo no soy experta en eso pero entonces les digo te voy a recomendar en este caso o sea de ella que ella sí es experta en eso y entonces también como coach si yo quiero alguien coachable pues yo también tengo que tener la suficiente humildad como coach de que si yo no sé algo lo tengo que canalizar a la persona correcta o a la persona adecuada entonces creo que esa parte de ser coachable va en los dos sentidos va para tu coach pero también va para el coach porque no lo sabemos todo esa es una realidad y a mí me ha tocado negocios que yo no tengo ni la más pálida idea del negocio y yo aprendo muchísimo con ese giro de negocios porque no me han tocado en la experiencia o lo que sea lo que sí es importante es que las bases de cualquier negocio son las mismas y entonces cuando nosotros le explicamos a un dueño de negocios que las bases son las mismas pues baja un poquito la resistencia de la persona porque todos y de ella seguramente también lo ha pasado nos dicen es que mi negocio es único es especial sí para el dueño es especial pero la realidad es que todos los negocios pues tienen las mismas bases tienen que comprar tienen que vender tienen que administrar tienen que administrar su flujo de efectivo tienen que tener finanzas sanas tienen que tener indicadores y entonces ya cuando uno les explica como coach que las bases son los mismos y que somos las personas correctas para ayudarlo mucho si baja la resistencia de esa persona porque las personas todas tenemos creencias limitantes y si yo tengo la creencia de que nadie me va a ayudar pues no hay manera de que alguien me ayude porque esa es la creencia que yo tengo entonces nuestro papel es ayudarlo a bajar o eliminar esas creencias limitantes para que vea que nosotros o cualquier otro coach pues tiene posibilidad de ayudarlo en su negocio entonces son las dos cosas que yo veo importantes para que una persona se deje guiar se deje acompañar si yo complementando lo de cara aunque es muy completo ya no necesito decir mucho hay una frase que a mí me gusta que dice tener mente de estudiante siempre tener mente de estudiante porque siempre va a haber un nivel más avanzado en el cual yo no estoy cuando eres coach puedes coachear a alguien que tiene un nivel vamos a decir un nivel atrás que el tuyo un nivel abajo que el tuyo en cierta formación pero no en todo en cierta formación pero también yo incluso como coach tienes que aprender a ser receptivo para las cosas que no sabes que no eres experto y siempre tener esa mente de estudiante entonces también a veces sucede que si bien es cierto un dueño de negocio una dueña de negocio han tenido éxito durante muchos años y supieron cómo crecer un negocio y ahora tienen algo muy bueno a veces es difícil que venga alguien externo que no tiene un negocio de ese tamaño que solo es un coach o un asesor y es difícil también para ese tipo de clientes poder recibir la información y tener esa mentalidad de alumno o simplemente escuchar las cosas que se o sea las sugerencias que se pudieran hacer ahorita decía claro que no decimos qué hacer sino vamos haciendo preguntas y así dependiendo del tipo de coaching o el tipo de asesoría que sea verdad pero en determinado momento y luego a veces se confunde es que tú eres el asesor por ejemplo en consultoría también a veces se confunde tú eres el consultor entonces tú tienes que hacerlo y tú tienes que asegurar que el resultado suceda es un trabajo grupal y un trabajo grupal que inicia desde la cabeza entonces a veces la cabeza no tiene tiempo ganas energía o está enfocada en otras cosas y no hay ese empuje que la organización necesita entonces lo que yo diría es siempre mantener una mente de estudiante en todos los niveles porque siempre va a haber un siguiente nivel en el cual yo puedo aprender de cualquier área incluso del área que yo puedo ser experto no lo sé todo y siempre va a haber alguien que sepa un poquito más que yo entonces esa sería mi sugerencia no sé mi estimado doctor creo que ampliamente pero a la vez muy puntual fue la respuesta ¿qué hago con esos empresarios que se siguen negando a cambiar? y obviamente aquí entramos ya en la recta final del programa estamos platicando con Carolina Candedo Bertrán ella coach experta en coach empresarial y de Yanira Aragón y nuestro amigo el doctor José Roque aquí aquí creo que el tema de nuestro programa biblioteca científica del ciudadano a mí me gustaría que posteriormente y si es posible al final ya de este programa hagamos algunos apuntes ¿qué bibliografía qué libro le recomendamos a nuestros seguidores de redes sociales y obviamente este programa se va a sentir doblemente complacido y y sintiéndonos en grandes plácemes nosotros también porque finalmente me lleva a un a un primer momento decirles que siempre hay una mejora continua de Yanira lo domina y hay cuatro grandes pasos y ese y ese método se conoce por uno de los autores que logró recuperar y que se reconstruyera Japón después de la segunda guerra mundial Edward Deming es un es un es un ya veteranón pero es de los gurús de la calidad y habla precisamente habla precisamente de cuatro grandes momentos planeo lo que nos decía a principio Carolina necesitas planear crear tus objetivos qué meta vas a lograr en qué mes en qué tiempo poner una fecha fatal para que si eres tú tus colaboradores tus familiares todos se alineen hacia esa luego viene la parte de la planeación estratégica la misión la visión de quiénes son cuál es el propósito tu sueño de ese de ese negocio de ese emprendimiento y luego colocarle fechas decíamos al principio pueden ser mensuales semanales quincenales y luego ir muy de la mano del tema de las finanzas no es la contabilidad para pagar impuestos es llevar un registro de ingresos y egresos me tocó en un caso unos restauranteros del puerto de Altata Culiacán perdón de Nabolato Sinaloa y ellos llevaban en un cuaderno escribía y otros en cuaderno polito diario lo que ingresaba y lo que agresaba y le llevaban puntero y guardaban un poco de sus ingresos para arrancar el siguiente día le llaman ellos puntero es el mismo principio de las que nos habla ahorita Carolina todas las empresas inician con lo mismo parten de lo mismo obviamente las bases de conocimiento son las mismas pero conforme va creciendo tenemos que tener más elementos de capacidad luego viene el tema del hacer si nada más me la paso planeando pues no voy a lograr nada luego viene el hacer luego viene el verificar lo que planeé contra lo que hice un día a la semana o una hora a la semana corte ah mira me faltó me sobró logré más logré menos y eso ajusto cuáles son las causas que no me permitieron lograr la meta y el objetivo de esta semana y ahí estoy logrando un ciclo que se llama ciclo de la mejora continua o ciclo de mi o ciclo de la calidad si en nuestro pensamiento si en nuestro pensamiento tuviéramos todos los días ese pequeño modelo se llama es el método de trabajo y luego lo documentamos inmediatamente se convierte en otra empresa en un emprendimiento exitoso y obviamente en una empresa futuro que va puede ir creciendo de un emprendimiento a una micro de una micro a una pequeña y cuántos de ellos iniciaron en el caso acá lo vemos mucho en la costa empezaron con una carreta de tacos o de mariscos y ahorita son unos buenos y grandes restaurantes con personal capacitado etcétera etcétera entonces creo que el camino no es tan sencillo pero acérquense acérquense cuando ustedes escuchen a estos expertos acérquense nunca es tarde para iniciar o para cambiar de rumbo porque es importante que no fallezcan las empresas ¿por qué? porque nosotros generamos empleo generamos autoempleo y empleo a quienes tienen la confianza de de creer en nosotros y cuando alguien cree en nosotros pues nadie nadie queremos defraudar a nadie ¿no? pues dejo un minuto para cerrar a cada uno de nuestros invitados invitados esta tarde algún libro alguna recomendación final tienen ustedes la palabra empezamos con la con José Roque adelante doctor gracias doctor pues muy cierto lo que usted dice y muy de acuerdo con todas estas teorías de los grandes filósofos de esto de la calidad total y de los sistemas de la de los círculos de calidad y todo lo que de alguna manera implica la mejora continua yo no quiero dejar son 12 libros los que ha publicado la biblioteca científica del ciudadano pero voy a recomendar dos muy importantes uno es este libro que se llama combatir a la pobreza que lo hizo Esther Duflo que fue premio Nobel y recibió el premio Nobel precisamente porque es una propuesta de cómo solucionar los problemas de la pobreza en países de África en donde no hay nada que hacer no hay nada que producir y sin embargo gracias a las propuestas tan novedosas que ella hace por lo cual le dieron el premio Nobel ella está combatiendo la pobreza y es cada vez un ejemplo más a seguir sobre todo en países en vías de desarrollo el otro que tiene que ver con una parte muy importante y que se ha mencionado aquí es predecirlo impredecible esta parte tiene que ver con esta planeación que ustedes están mencionando todo puede ser planeado la prospectiva nos ayuda a hacer escenarios posibles escenarios negativos escenarios deseables todo lo que queramos está a través de la predicción de ello mismo la economía muchas de ellas de la predicción económica se basa en esto pero también las empresas tienen que hacer uso de esta planeación prospectiva y este libro nos da la técnica de cómo hacerlo yo quiero aprovechar el día de hoy que está de Yanira y que está también Carolina para hacer una aclaración sobre la importancia que tiene su trabajo en el networking en esta nueva forma de hacer negocios hay cerca de 4.500 millones de usuarios en las redes sociales más del 50% acude al internet para buscar un producto o un servicio el 8 por el 8 de cada 10 empresas invirtieron en mercadotecnia en redes sociales más del 50% de estas empresas consideran que el Facebook es la red social más más importante que les genera retorno de su inversión es decir estos datos me parece que son muy importantes y que refuerzan este trabajo que ya están haciendo el networking es una una técnica que se reforzó mucho con la pandemia y que en México tiene aproximadamente unas 3.000 empresas con ligas globales ya los negocios no tienen fronteras ya no tienen espacios físicos como mencionaba Yanira en un principio que un local donde me dieran eso ya no tiene absolutamente nada que ver las redes sociales y esta cantidad que de alguna manera la numerología nos está la numeralia perdón nos está exhibiendo cuál es la capacidad que hay a través de los negocios en internet nos permiten que ahora sean vistos todos los negocios absolutamente todos tienen digamos aplicación por internet por los dispositivos móviles y eso es una gran oportunidad en la cual invertir en los últimos 30 años hemos tenido ya la participación de los negocios en televisión en digamos la mercadotecnia digital pero ahora ha habido un boom en el cual creo que es muy importante que ellas les puedan decir a nuestros oyentes cómo enfocarse en ese tipo de negocios cómo es que ya no estamos esperando pagar nómina pagar renta pagar luz pagar este todo lo que implica un negocio físico sino cómo ahora se pueden aprovechar estas ventajas de la tecnología para hacer negocios verdaderamente exitosos a través de los instrumentos tecnológicos muchas gracias pues nos queda un minuto Carolina cómo se puede contactar adelante bueno a mí en mis redes sociales me van a poder encontrar como coach Carolina Candedo y ahí con mucho gusto me pueden contactar y hablando de los dos libros que yo les recomendaría es uno el mito del mito del emprendedor que les va a ayudar a todas aquellas personas que están emprendiendo y otro que ya mencioné es de la queja es un favor serían los dos libros que yo les recomendaría y pues muy agradecida de que me hayan invitado el día de hoy ¿Algún teléfono celular Carolina de WhatsApp? Sí 5513004866 con mucho gusto me pueden mandar un mensaje y con mucho gusto les resolvamos ¿Cómo se llama? Una queja es un favor Una queja es un favor Gracias Muy bien muchas gracias y cerramos en ese orden de alfabético de Yanira Aragón A adelante Ah gracias bueno un poquito la respuesta José es cómo emprender digitalmente una de las ventajas así rápido es de menos a más justo no necesitas un local físico puedes estar en tu casa no necesitas contratar a mucha gente hay muchos freelancers y esa es una de las ventajas el libro que yo les recomiendo hoy es Si vas a soñar hazlo en grande ese libro lo escribió Juan Carlos Barrios es un gran amigo mío que justo le estamos haciendo un un homenaje en vida este fin de semana viernes y sábado en este evento vamos a estar va a estar él y va a estar un grupo de emprendedores y empresarios justo Caro nos va a hacer el honor de estar ahí como ponente va a estar junto con otros otros emprendedores y empresarios vamos a estar descubriendo las herramientas que permitan a los emprendedores conquistar sus metas empresariales esa parte que decíamos de no sentirnos solos sino de estar acompañados y entonces ¿por qué viene a colación este pequeño comercial? porque todo el evento va a estar basado justo en el libro que les comento es Si vas a soñar hazlo en grande es un compendio de todas las herramientas bueno de algunas herramientas y estrategias que Juan Carlos Barrios ha hecho durante toda su trayectoria profesional este taller intensivo se va a llevar a cabo el 3 y 4 de febrero que es viernes y sábado en Coyoacán para los que estén en la Ciudad de México pero también hay lugares virtuales para que nadie se lo pierda en México y toda Latinoamérica entonces si tú eres un emprendedor y quieres tener mejores resultados y quieres aprender de personas que ya han tenido resultados este taller es para ti si quieren más información mis redes sociales es Bella Aragón en Instagram ahí me pueden encontrar y mi teléfono es 6674 738612 perfecto altamente recomendable este evento porque tenemos ahí mentoras de lujo ¿sale? y obviamente pues el libro para los que vayan allá a Coyoacán el libro está incluido y se lo van a recibir el autor con un abrazo fraterno además me faltó decir eso todos los que vayan presencialmente van a tener el libro se van a llevar el libro y van a poder muy probablemente tener el libro autografiado por el autor perfecto pues doctor excelente tarde yo lo lo predije fue un a lo mejor me quedé corto fue una tarde espléndida tuvimos un excelente programa yo creo que coinciden conmigo y quedan las puertas abiertas cuando ustedes gusten cuando quieran compartir más libros más sabiduría más experiencia para todos nuestros seguidores de redes sociales del consejo internacional de responsabilidad social para la sustentabilidad de la asociación civil estamos a sus órdenes estimado doctor cierra usted el programa si desde luego doctor pues agradecerle a usted el favor de su compañía desde luego su trabajo de tantos años de ser compañero de trincheras de la doctora Lourdes Yañez Gutiérrez en esta parte tan difícil que tiene que ver con el emprendimiento con la innovación tecnológica con cómo apoyar al empresario ese cliente que no se deja que es muy renuente y la experiencia que yo tengo es que hay que trabajar doble y ganar la mitad con todos ellos porque no se dejan ayudar entonces es parte de nuestra tarea generar una nueva cultura empresarial enseñar a nuestros empresarios de que no lo saben todo y que hay herramientas para que su negocio funcione mejor agradecerle doctor desde luego su compañía desde luego que lo esperamos en las siguientes ediciones de nuestra biblioteca científica del ciudadano agradecerle a Deyanir Aragón que también le pido que nos acompañe en la próxima sesión para que nos diga cómo les fue en este taller que seguramente va a estar muy importante y que estaremos por ahí presentes y a Carolina Candedo desde luego por este apoyo por esta experiencia que tiene por esta aportación en el cual pues somos compañeros de dolor verdad porque bueno hay que coachear no solamente al empresario en su vida empresarial sino en la vida personal que muchas veces son situaciones que se reflejan en el éxito en el fracaso de la empresa con esto cerramos nuestra edición del día de hoy lunes agradeciendo a todos ustedes y a nuestros oyentes ya tienen los datos de todos nuestros invitados para que cualquier duda cualquier aclaración puedan acudir a ellos para una consultoría para una asesoría para una pregunta para lo que requieran muchas gracias a todos y muy buenas tardes muchas gracias buenas tardes y nos vemos en Coyoacán nos vemos en Coyoacán gracias hasta luego gracias a ustedes gracias 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 gracias